Música Entre el 3 y el 7 de noviembre se disputará la 39ª edición del 7 Nocturno de Olivos. Se realiza desde 1976 en el Olivos Rugby Club y esta edición tiene varias particularidades. Los partidos nocturnos, los 7 de primera línea, el 7 de rugby en femenino y el 9 de hockey. Hay más de 40 equipos y más de 30 de primeras líneas, así que es un montón. Y sí, la verdad que le estamos poniendo el hombro de todos los jugadores del plan del superior. Y nada, cada uno de su parte lo que pueda meterle, pero sí, la verdad que es mucho esfuerzo y por eso queremos disfrutar ese día, viste, lo máximo que se puede. El balance de Olivos yo creo que fue positivo, tuvimos un muy buen año, nos decaímos al final en los últimos partidos, que tuvimos los últimos cuatro partidos fueron derrotas, empates y demás, pero creo que el año fue muy positivo en tanto a grupo, en lo social, como en lo rugbystico también. Nos gustaría ganar la Copa por tercera vez, Liceo siempre fue un rival difícil, nos hemos enfrentado otras veces, se nos fue por poquito, así que sí, vamos a ver si nos podemos cruzar de nuevo una final y esta vez salir ganadores. Y el año fue bueno, podría haber sido mucho mejor, la verdad que nuestras expectativas eran mucho más de lo que fue, pero, o sea, hablando de mejorar, mejoramos, pero no se nos dio en los números, la verdad que queríamos terminar el año peleando el torneo y no pudimos, se nos fue de las manos, pero, no, la verdad que está para seguir, para seguir entrenando, dándolo mejor y probar el año que viene a ver si podemos dar un paso más. Yo creo que fuimos de mayor a menor hasta llegar a un punto que empezamos a bajar de vuelta, como que hasta ahí llegamos y empezamos a bajar de nuevo, tuvimos muchos lesionados, mucho cambio de equipo y bueno, eso también nos mató para, en cuanto al resultado de los partidos. Venimos de dos años de recambio y fue un año bueno en cuanto a continuidad de equipo, se repitió, se repitió el equipo muchas veces, eso fue bueno, hay muchos jugadores, de aquellos que éramos jóvenes al principio, que fueron ganando partidos, hoy por hoy tenemos primeras líneas que están jugando hace 50 partidos ininterrumpidos en primera, lo cual es buenísimo y esperando que el año que viene sea mejor que este y este fue mejor que el del año pasado, así que creo que venimos ascendiendo. Yo creo que estamos bien preparados, ya estamos pensando en el año que viene, todavía no empezamos a entrenar, pero ya cada uno de su parte ya está preparado para empezar el año lo mejor posible y nada, es difícil, pero le vamos a poner todo lo mejor para poder clasificar al top 14.